Con el fin de mejorar los accesos y garantizar la seguridad de los visitantes, se realizaron trabajos en varias rampas dentro del Polideportivo de San Isidro del General. De momento ahorita lo que se está trabajando son con rampas, las rampas y a la cancha de squash, se hizo toda una parte donde estaba la antigua soda, toda esa parte del frente de soda se chorreó nuevo porque estaba como muy agrietada, entonces era un peligro para más que todo los adultos mayores que nos visitan. La proyección es que se realicen también mejoras en una de las canchas de tenis. Ahorita se está esperando el extraordinario porque el extraordinario viene para lo que es el cambio de una cancha de tenis, con esa podemos por lo menos arreglar una al 100% y que quede de alto nivel, es lo que tenemos ahorita de momento. Estos proyectos se unen a la malla perimetral que también avanza en este recinto deportivo en Pérez Celedón.